¡Hey! Bienvenidos a TrashFluTV, estamos aquí en un nuevo vídeo, al fin. Al fin tenemos noticias de este álbum del que se llevan saliendo rumores, iba a decir meses, pero creo que se puede decir que incluso años. Sí, estoy hablando del disco de Daddy Yankee. Daddy Yankee lleva como 10, 11 años sin estrenar un disco. Se suponía que en el 2021 iba a sacar uno, yo sé que se hablaba mucho de eso. Pero al fin Daddy Yankee ha hablado y ha dicho cuándo va a salir su disco. Y algo muy interesante también. Vamos a ello. Mirad gente, estamos aquí en un artículo que salió el 7 de enero, o sea que lleva varios días ya que ha salido este artículo, pero la verdad que no he escuchado apenas de hablar de él y me lo he encontrado de medio casualidad. Es Page Six, desconozco esta revista, pero bueno, aquí lo tenéis. Está en inglés, si me permitís, vamos a ponerlo en español. Vamos a darle por aquí, español, traducir, ponemos pantalla completa. Y es un artículo que además del álbum habla de varias cosas, si queréis lo vamos resumiendo y así lo veis. Habla un poquito de su barrio por aquí, dice que me muevo solo, sin seguridad, dijo recientemente el rey del reggaetón. Es lo bueno de vivir en Puerto Rico, cuando lo logras tan orgulloso de ti, bla, bla, bla. También habla un poco de, bueno, de lo mismo, de que también ha estado ligado a Nueva York desde los años 80. Pero vámonos un poquito más para abajo, ¿no? Aquí habla de los haters, por cierto, dice recibo mucho odio, pero también recibo mucho amor. Todo está bien, el odio es bueno, pero bueno, tal, tal, tal. El típico mensaje que siempre lanzan del hater. Sí, bueno, ok, gracias Daddy Yankee por la información. Aquí está lo importante. Nos contó sus planes para este año. Abre comillas. Esto lo dice literalmente Daddy Yankee. Para 2022 lanzaré mi nuevo álbum. No he lanzado un álbum en 11 años, así que la gente está esperando eso. Pues sí, si te has dado cuenta ahora, sí. Este será mi último álbum y luego me voy a relajar un poco. Yo también tengo nuevos propósitos en la vida. Adelanta una especie de retiro, ¿no? Pero lo dice de una forma un poco como, bueno, luego me voy a relajar un poco. Primero, para 2022 lanzaré mi nuevo álbum. Al fin, madre mía. Se desconoce el nombre. No sé si será una secuela de alguno de sus discos o si será un nombre nuevo, un nuevo proyecto. Y una de mis grandes dudas es qué tipo de música va a haber en el disco. Porque a Daddy Yankee se la ha criticado muchísimo, sobre todo este año pasado. Aunque ya venía de atrás por su música, porque era muy comercial, sin ningún tipo de mensaje, muy bailable para la radio, muy comercial. Y la gente espera un poco ese Daddy Yankee de hace 10 años o, bueno, si nos vamos más para atrás de hace 15 años. Que al final fue el que más éxito tuvo, ¿no? Bueno, el que más éxito tuvo ha sido el de ahora en realidad. Pero el que más ha enganchado a la gente, a los fanáticos, es el de antes. Hay mucha gente, seguro que me comentáis, ojalá salga el tema de Auxilio, el de Percoset. Que hay unos previews de Daddy Yankee. Porque, por cierto, la verdad es que están muy bien y suena durísimo. Sinceramente, no creo que salgan. No creo que salgan. Yo creo que van a ser nuevas producciones de temas que haya grabado quizás en los últimos dos años. Yo entiendo que ya el disco lo tendrá grabado completamente. O sea, hace 11 años que no sacó un disco. Supongo que vendrán colaboraciones. Y teniendo en cuenta que sería su último álbum. Que dice aquí, este será mi último álbum. Y 11 años de preparación. Ya puede ser el mejor disco de la historia del reggaetón. Porque si no, de ahí para abajo, se puede decir que es una decepción. Porque últimamente un artista saca un álbum. Al año que viene otro. Al año siguiente otro. Y este es el más esperado. El que más años lleva de espera. Daddy Yankee, que han dicho muchos productores que tiene miles de canciones en el estudio. O sea, que las expectativas están en el cielo. Y lo último que dice, que es un retiro. Y realmente es algo que se lleva hablando también bastante tiempo. Daddy Yankee ya tiene 45 años. Si no me equivoco, lo podéis buscar en Google. Pero creo que sí, 45. Si no, son 46. Y pues sería lo último. Sería el 2022, el último año de Daddy Yankee. Sí puede ser que saque el álbum. Al año y medio saque una canción. O algo así. Pero lo que es estar en activo parece ser que este va a ser su último año. Lo cual es triste. Déjame en los comentarios qué esperas de este disco de Daddy Yankee. Que creo que es muy esperado por todos. A pesar de que mucha gente lo ha criticado y todo. Yo creo que esa misma gente espera el disco de Daddy Yankee. Y coméntame eso. Deja un like, suscríbete. Y nos vemos muy pronto con más vídeos. Chao. Chau. 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 Chau.